Cuando la quise yo y se alejó de mí, destrozando en pedazos mi ilusión, dejando que me nombra mi vivir. Y dice así con sentimiento, me volvieron a hablar de ella, mi mente recordó ese momento de despedida, pero ¡cuánto la quise yo! ¡Cuánto la quise yo! ¡Aquí eres Mancilla! Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor, algo niega que acaba con mi vida, es algo inexplicable. Recurre tu mano, tus duras palabras en mi corazón, porque me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte. ¡Claro que sí! Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor, esa agonía que acaba con mi vida, es algo inexplicable. Tengo tu mano todas las palabras en mi corazón, aunque me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte. ¡Sí, señor! Todo lo que da el recuerdo hiriendo mi alma, cegando mi vida, de una toque de venanza reposa en mi pecho, me muero de amor. Hoy mi noche se pinta de una fría nostalgia, no encuentro salida, según yo delíbrame cuando alguien me quiera y valore mi amor. ¡No, Dios, 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 Dios! ¡No! A él en Gisel y me la en Gisel. ¡No, Dios, Dios, Dios! Cuando la quise yo, y se alejó de mí, destrozando en pedazos mi ilusión, dejando entre penumbra mi vivir. Cuando la quise yo y nunca fue feliz Fue un abrigido por tu desamor, mi corazón intenta resistir Voy a decirte adiós, renunciaré a tu amor, me alejaré de ti, aunque sigas sufriendo Sé que algún día calmaré mi dolor, aunque en el mundo te sigas queriendo Voy a decirte adiós, renunciaré a tu amor, me alejaré de ti, aunque sigas sufriendo Sé que algún día calmaré mi dolor, aunque en el mundo te sigas queriendo Y viví en placer y pasión, fingiendo sentir el amor Y por más que la quise yo, mi amor nunca correspondió ¡Opa! Música Ay me va y me voy, soledad Ay me voy contigo Tuledad Y yo Tuledad Ay me voy, me voy Tuledad Yo me voy mañana Tuledad Y yo Tuledad Tuledad Música Uy Y yo 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 ¡Señor! ¡Te mal!